Música Las estrellitas de inspiración van a vestir de tus hijas muy bonitas con el sol Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche en la noche aunque siente mal, Señor Y sé que noche con noche Y sé que no hay en el mundo amor como el que me das No hay en el mundo amor como el que me das